Ahora, columna de análisis internacional con Susana Mangana. El título de hoy es Andanada de anuncios de retiro de tropas de Trump sobre el cierre de su mandato, lo que involucra el territorio de Afganistán y el de Irak, nada más ni nada menos. Susana, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo hay que tomar esos anuncios? ¿Cómo el discurso políticamente correcto de un mandatario que está por irse o como algo que se va a concretar por más que ya se está por ir ese mandatario que es Trump? Yo creo que se puede concretar, efectivamente, que retire a esos 5.000, quizás 2.500 de Irak, 2.500 de Afganistán, tropas estadounidenses todavía desplegadas allí, recordemos en Afganistán desde el 2001 y en Irak aproximadamente desde el 2003, pero creo que hay que interpretarlo como la pataleta, como el golpe de gracia que da a una persona descontenta, despechada y sobre todo muy contrariada tras lo que ha sido el resultado electoral en Estados Unidos, pero que hay que tomar en serio. Yo creo que los anuncios de Trump, él por lo general va al frente y hace aquello que promete, otra cosa es que gusten el plano internacional. ¿Qué estaban haciendo esos contingentes en un territorio, Afganistán, desde el año 2001 y en el otro, Irak, desde el año 2003? Bueno, evidentemente este es un problema heredado por la administración de Trump desde la década, desde el gobierno y el mandato del presidente Bush Jr., es decir, después de la caída de las Torres Gemelas del famoso icónico día del 11 de septiembre del 2001, nos aproximamos ya a los 20 años que están desplegados. Primer mandato de Bush. Primer mandato de Bush. Hubo otro después, y el de Obama y el de Trump. Y el de Trump, o sea, es la guerra global contra el terror en el que nos embarcó a todos, sobre todo a todos los que entramos dentro luego de esa bolsa tan difusa llamada Occidente, el mundo judio-cristiano, y bueno, 20 años de permanecer en aquel país indómito, indómito por otra parte, un país que así se le llama en la historia, en la geografía, en la mirada también que tenemos eurocéntrica, pero que ellos se sienten una sumatoria de tribus, que es parte del fracaso que están teniendo no solo las tropas estadounidenses, también la OTAN, la famosa OTAN que también está allí desplegada. En Afganistán estamos hablando. En Afganistán, vale decir también para Irak, es decir, la operación ha tenido distintos nombres según las décadas, pero han apostado a la contrainsurgencia, pero claramente ha habido muchísimos errores, eso que se llama luego de manera rimbombante lecciones aprendidas, bueno, la primera que tenemos que aprender es que Estados Unidos nunca pudo comprender, nunca pudo entender la lógica del nacionalismo, tanto vietnamita en su momento como ahora afgano, por eso yo creo que ya hay varios análisis, varios estudios que analizan y comparan la derrota que supuso Vietnam para las tropas estadounidenses y ahora la derrota también o el fracaso de esta aventura bélica en Afganistán. El término fracaso lo extendés también a lo que ocurre en Irak. Sí, yo creo que sí, tenemos que entender que, primero, Irak era un país, y es un país con renta petrolera, es un país muy importante en el conjunto de naciones árabes, pero que tiene todavía guerra de guerrillas, que hay enfrentamientos, fractura social, no pueden levantar cabeza, es decir, se deshicieron del tirano de Saddam Hussein, pero tenemos después gobiernos con más o menos apoyo popular, primero fueron los outsiders puestos allí por los intereses también de Estados Unidos, es decir, apostando a esa política exterior basada en el sectarismo, en el confesionalismo, pero que finalmente tampoco dan los réditos ni para la nación donde están ellos con sus botas militares, ni tampoco para el propio Estados Unidos, porque ni ha llevado la democracia allí como prometió, y por supuesto que sigue siendo un pivot central a la geopolítica de los conflictos de Oriente Medio, pero es que además es un país muy rico en petróleo y sus ciudadanos lo saben, y sin embargo tienen hoy niveles de vida comparados con algunos países de África, y eso evidentemente genera resentimientos, malestares, que producen luego los fundamentalismos, entre ellos el religioso. ¿Y qué puede pasar a partir del vacío que deje en los dos territorios, si es que se concreta este anuncio de Trump, la retirada de Estados Unidos? Bueno, efectivamente en Afganistán hoy lo que pesa es el temor a que vuelva a ser un abrigo de grupos extremistas, recordemos que los talibán nunca se fueron, se rasuraron la barba en el 2001, pero se replegaron a las zonas rurales, a las zonas montañas, y ahí está la quinta columna del movimiento talibán. En Afganistán, igual que en muchos otros países de aquella región del Asia Central, recordemos, pero también de Oriente Medio, lo que pesa es la corrupción, esas divisiones por tribus, entonces realmente Estados Unidos nunca entendió cómo llegar a estas tribus, y en las zonas rurales, ahí es donde está la retaguardia de los talibán, ¿por qué? Pues porque ellos también controlan todo el tráfico del opio y la heroína. Antes de la llegada de Estados Unidos con esta guerra global contra el terrorismo, tenemos que hablar de 78.000 hectáreas. Hoy se ha duplicado, y otra que duplicado, 15 veces más de hectáreas cultivadas de opio, de fabricación de heroína. Antes la heroína no se fabricaba en Afganistán, Martín, hoy tienen la tecnología para fabricarla de manera... Se cultiva y se fabrica, digamos. Se cultiva, la savia de esa amapola se extrae para producir el opio, pero también la heroína que luego abastece a los mercados de Canadá, también de Europa. Sobre todo, alrededor del 90-95% del opio, de la producción de opio, o del abastecimiento de ese opio, proviene de Afganistán. Y eso se ha hecho bajo el mandato tanto de las tropas de Estados Unidos como también una coalición de fuerzas extranjeras, la propia OTAN allí metida. Hay muchísimos desplazados internos, pero también refugiados en otros países, y lo que se teme es que pueda haber otra andanada, otra ola de refugiados que tengan que irse a Irán, que tengan que irse a Pakistán y solicitar asilo allí en momentos de pandemia también, ¿verdad? Eso en Afganistán. ¿Y el vacío en Irak? Bueno, el vacío en Irak, hoy tenemos otro tipo de estructura, otro tipo de institucionalidad ya en Irak. Por lo tanto, lo que más preocupa es la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán porque no se ha pacificado. Fíjate que 20 años después, 19 en realidad, tuvieron que firmar acuerdos y negociaciones en febrero pasado con los talibán, con los mismos que llevan 20 años atacando o, de alguna manera, intentando contener. Con lo cual, esto demuestra el fracaso estrepitoso de esa política exterior belicista de Estados Unidos y, realmente, hay muchísimos temores. Irak está más asociado a la lógica y a la realidad de Oriente Próximo, pero Afganistán demuestra, de una vez más, que este tipo de campañas béricas no traen la paz, no traen la estabilidad a naciones, que luego allí surgen todo tipo de integrimos radicales, como es el fundamentalismo islámico. Ya no nos queda casi tiempo. Un comentario y una pregunta para respuesta breve. El comentario es que esto deja en evidencia la falta de transición hoy en Estados Unidos. El presidente que se va sin consultarle a quien viene, que Joseph Biden, anuncia algo tan delicado como esto de lo que estamos hablando. Lo segundo es, más allá de lo que haga o no haga Trump, ¿qué podemos esperar para esas zonas del mundo de Biden? Bueno, para esas zonas del mundo tiene desafíos muy grandes. Entre otras cosas, hay que seguir conteniendo a Irán, que está enriqueciendo el uranio, pero quiere volver a negociar con Irán, porque recordemos que en el 2018 Trump sacó, retiró a Estados Unidos del acuerdo de paz nuclear en el que estaban Rusia, la Unión Europea, y que Irán es también un pivote y un actor central a la geopolítica de Oriente Medio y también de Asia Central. Así que bueno, yo creo que Biden va a tener que bailar con la más fea, pero lo va a tener que hacer. Muy bien, por la pista de Irán entonces cuando pensamos en Biden. Gracias Susana y hasta la próxima. Muchas gracias.